En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fe no es fantasía. La fe no es imaginación. La fe no es la suposición que yo hago para llenar la ignorancia de la ciencia. Los científicos, a veces se burlan de la fe, y quieren presentarla como si fuera una especie de tapahuecos. Lo que ignora la ciencia, lo tapa de una manera arbitraria, caprichosa, fantasiosa, la fe. Muchos científicos miran la fe de esa manera. Y es una pena que no tengamos un poco más, hay algunas personas, algunos jóvenes que nos acompañan. Pero qué bueno que fueran muchos más, qué bueno. Porque esta es una de las tentaciones que tienen los jóvenes en sus años de estudio. Cuando los libros de ciencia y los profesores en el college o en la universidad, les empiezan a enviar este mensaje. Ya no necesitamos de la fe porque tenemos la ciencia. La fe se necesitaba cuando había grandes vacíos en el conocimiento científico. Pero a medida que la ciencia avanza, ya no necesitamos fe. Ese es el mensaje que le envían a muchos de nuestros jóvenes. Y muchos jóvenes quedan confundidos. No se dan cuenta que el objetivo, el propósito de la fe, nunca ha sido y nunca es llenar esos vacíos de la ciencia. La fe se mueve en una dimensión distinta. La dimensión de la ciencia es el conocimiento. La dimensión de la fe es el sentido. ¡Uy! Esa frase le va a servir. Recuerde que usted tiene una libretica, correcto. En su libreta usted puede apuntar. La dimensión de la ciencia es el conocimiento. La dimensión de la fe es el sentido. ¿El conocimiento es útil? Por supuesto que sí. Estamos rodeados de descubrimientos científicos aplicados a la tecnología. Este teléfono que me sirve además para tener la Biblia completa. Es una maravilla. Aquí lo tengo. La luz eléctrica, el micrófono, la cámara de video. Estamos rodeados de tecnología. Nos vestimos prácticamente con la tecnología. Estos anteojos, estas gafas, son diseñadas también por computador. De acuerdo con el estudio de mi condición visual. La tecnología está en todo, en todo. El conocimiento es útil. Pero ¿cómo manejar el conocimiento? Eso se llama sentido. ¿Sentido qué quiere decir? La dirección, el para qué. Entonces, la ciencia puede dar mucho conocimiento, pero la ciencia no puede dar el sentido. Entonces, ¿en cuál dimensión se mueve la fe? La fe se mueve en la dimensión del sentido. Del para qué, el gran para qué de la vida. La ciencia puede decir lo que sucede cuando una bala llega a un cuerpo humano. La fe es la que da una respuesta sobre qué sentido tiene disparar o no disparar. ¿Por qué disparar? ¿Cuándo disparar? Esas preguntas no las responde la ciencia. Esas preguntas las responde una dimensión más profunda. Y esa es la dimensión del significado, del sentido. Es la dimensión de la fe. Bueno, hecha esa aclaración, nos habíamos encontrado con el apóstol San Pablo. ¿Y qué le pasó a San Pablo? Le pasó una noche lo que vamos a contar aquí. Estamos en el capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. Es el texto que voy a tomar. Y cuenta lo siguiente. Atravesaron, se refiere a Pablo y el equipo de misioneros que iba con él. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. ¿Te acuerdas que en la Biblia hay una carta que se llama la carta a qué? A los Gálatas. Los Gálatas son los cristianos que se reunían en la región de Galacia. ¿Cuál era la ciudad específica? Eso yo no lo sé. Pero en todo caso era la región de los Gálatas. Atravesaron, dice aquí, Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Resulta que la gente de aquella época utilizaba la palabra Asia de dos maneras. Asia menor y Asia mayor. Asia menor era lo que hoy nosotros llamamos Turquía. Y Asia mayor es gigantesca porque empieza ahí en donde está Israel, Jordania, Siria y luego sigue con Irak, Irán, Afganistán, Kazakistán, Rusia, India, China. Esa es Asia mayor. Entonces, la Asia menor es la que aquí habla. El Espíritu Santo les había impedido predicar en Asia, es decir, en Asia menor, lo que nosotros llamamos o lo que es hoy el país de Turquía. ¿Qué quiere decir eso? Que estos misioneros estaban buscando en todo la voluntad del Señor y ellos cumplían lo que dijo Cristo. Que hay que leer los signos de los tiempos. Entonces, ellos muchas veces querían hacer algo, pero luego cuando lo intentaban, se daban cuenta que no salían ni por un lado, ni por otro, ni por otro, como que todo se cierra. Y habían aprendido que ellos no eran, y eso lo aprendió también Pablo, que él no era el jefe de la misión. El jefe es el Espíritu Santo de Dios. Para ellos era clara una cosa, el gran misionero es el Espíritu Santo. Y yo creo que esta es una lección muy interesante para nosotros como sacerdotes y para todos los que amamos la predicación de la palabra y la difusión del mensaje de Dios. El que está en jefe, el comandante en jefe, es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo a veces cierra unas puertas por un tiempo y abre otras. Y nosotros no tenemos por qué preguntarle al Espíritu Santo por qué hace una cosa o por qué hace la otra. En ese sentido, es mucho mejor recordar que él es el comandante en jefe. Le voy a dar un caso así para que esto no se nos quede únicamente en el recuerdo. Por ejemplo, usted descubre el amor de Jesucristo, usted descubre el amor de Dios, y usted quiere en primer lugar que sus hijos reciban el Evangelio y que sus hijos se conviertan. Y usted empieza a buscar a bombardearlos por un lado y por otro con el mensaje de Cristo y del Evangelio y el grupo, la comunidad, la parroquia, el retiro. Y como que no logra, como que no logra, como que no tiene éxito. Quizás el Espíritu Santo está haciendo con usted lo mismo que nos cuenta el texto que estamos aquí mirando. El Espíritu Santo le está diciendo a usted, mire, por ahora no es por ahí, por ahora es por acá. Así nos va dirigiendo el Espíritu Santo. Entonces, todo misionero y todo el que quiera ser testigo de la fe, tiene que estar dispuesto a limitaciones, puertas que se cierran y fracasos. Si le quieres dar la palabra dura, démosela. ¡Fracaso! El fracaso es parte de la misión. Pero depende de cómo tú mires el fracaso. Tú puedes mirar el fracaso, como dicen en inglés, un dead end. Es decir, se acabó. No hay nada que hacer. Una persona como Pablo, en cambio, ¿cómo mira el fracaso? El fracaso significa, no es por aquí, quiere decir que debe ser por otro lado. Esto es como una inundación. Hay un río de vida que corre por mi ser. Dice una canción carismática en mi país. Tener el amor de Dios es tener un río de vida que corre por tu ser. ¿Y qué hace el agua cuando tú le pones aquí un obstáculo? Busca otro camino. Y si allá le pones otro obstáculo, busca otro camino. Y si la cierras por todas partes, busca hacia arriba. El agua no la para nadie. Y crece y cuando ya es una represa gigantesca, rompe sus límites y sigue su camino. El agua no la detiene nadie. El agua es implacable. Si tú tienes el agua de Dios, si tú tienes el agua de vida, tú eres como esa maravillosa corriente. A ti no te frena nadie. No te frena nadie. A veces encontramos un obstáculo. No, como mis hijos nunca me ponen atención, no me toman en serio. Entonces yo no pude evangelizar. ¿Y entonces qué vas a hacer? Me moriré sola como un champiñón. Yo no sé por qué dicen solo como un champiñón. Pero así dice la gente, solo como un champiñón. No. Se cierra una puerta, quiere decir que busco otra. Miro por aquí, miro por allá. Y cuando todo se cierra, quiere decir que tengo que crecer. Hacia arriba. Tengo que crecer hacia el Señor. Porque hay veces que se cierra todo. Mire, San Pablo escribió sus cartas más densas, espiritualmente más ricas, teológicamente más nutridas, en la cárcel. Se llaman las cartas de la cautividad. ¿Cuáles son esas? La carta a los Efesios, que es impresionante. La carta a los Colosenses, en la cual nuestro Señor Jesucristo, y la vida de Cristo, y la misión de Cristo, alcanzan el tamaño mismo del universo. La Cristología, la reflexión sobre la persona y el misterio de Cristo, adquieren proporciones cósmicas, en la carta a los Colosenses. Entonces, lugar donde escribió Pablo la carta a los Colosenses, es un calabozo. Encerrado por todas partes, crece hacia arriba. A mí no me detiene nadie. No, como no se convierte mi esposo, entonces no tengo nada que hacer. Moriré como un champiñón. No, señor. En ese caso, señora. No, señora. No muera usted como un champiñón. Antes de morir como un champiñón, usted tiene que hacer muchas otras cosas. Y es muy importante ver, como hay personas, que se dan cuenta que aunque la vida les pone muchas limitaciones, ¿qué hermoso? No se detienen. Por ejemplo, una persona que está evangelizando siempre con su esposo, siempre con su esposa. Ayer tuvimos unos testimonios tan bellos, el testimonio de Nicolás, el testimonio de Víctor, hablándonos de lo que significa el matrimonio y la familia. Nos hiciste amar tu familia, Víctor. Hermosísimo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Lo dice uno que viene de una familia llena de amor. ¿Qué pasó en mi familia? 49 años y medio de matrimonio, y resulta que mi mamita tuvo que decir, adiós, me toca irme. Eso también pasa. Es ley de la vida. Y si no lo hubiera dicho ella, tal vez le toca decirlo a él. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que aún en esas circunstancias, aún en semejantes circunstancias, Dios siempre tiene un camino para nosotros. Y hay que saber seguir adelante. Aunque haya esos obstáculos. Bueno, el Espíritu Santo como que le cerró todas las puertas. Oye, ¿por qué no vamos a Bitinia? No, no se puede. ¿Volvamos a visitar a Listra? No, está cerrado por el invierno el camino. Ah, y si nos vamos para Antioquía de Pisidia, el puerto está vuelto un desastre con el último temporal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lloremos? No, estaban en esas circunstancias, encerrados por todas partes y seguimos leyendo. Atravesaron, pues, otra pequeña región que se llama Misia y bajaron a Troada. Ya Troada, ya es cerca de la costa. Por la noche, esto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9. Por la noche, Pablo tuvo una visión en su sueño. ¿Qué fue lo que le sucedió? Por favor, música de fondo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Un macedonio. Un macedonio estaba de pie suplicándole. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Troada es como ya el extremo de Turquía mirando hacia Europa. Pero todavía Pablo no había empezado a evangelizar en Europa. Había llegado, había recorrido una parte considerable de Asia Menor. Las ciudades que mencioné antes y las regiones que mencioné antes son todas de Asia Menor. Vitinia, Misia, Frigia, Galacia. Todo eso son regiones de Asia Menor. Y hay una cantidad de ciudades, entonces. Listra, Derbe, Iconio, Antioquía. Esas son ciudades de Asia Menor. Pero ahora viene un nuevo desafío. Cuando todo se cerró en Asia, cuando parecía que no había nada más que hacer, somos misioneros y nos quedamos en oficio. ¿Ahora qué hacemos? Dios, en ese momento, de noche, una voz, una visión, le abre un camino nuevo a Pablo. Ya que estás aquí, estás en Troada, ya es muy cerca, ¿por qué no pasas a Macedonia? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese sueño o esa visión que tuvo Pablo, cambió, cambió tantas cosas en la historia de la humanidad. Es impresionante. Y el hombre, pues, quiso hacerle caso a esa visión. Y entonces, saltó, ya era muy cerca, dio el paso de Turquía, que es Asia, a Macedonia. Macedonia queda al norte de Grecia. Y entonces, se fueron a Macedonia. ¿Y qué pasó? No, dice aquí. En cuanto tuvo la visión, intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Nos embargamos en Troada. Fuimos derechos a Samotrasia. El día siguiente, a Neápolis. De allí pasamos a Filipos. Filipos, ya eso es Europa. La primera ciudad de Europa donde fueron a evangelizar. Filipos. ¿Usted se acuerda que en el Nuevo Testamento hay una carta a? Los Filipenses. Los Filipenses. Llegamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. Él le hizo caso a esa inspiración. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que uno tiene que hacerle caso a la realidad y a la inspiración. ¿Sí está aprendiendo usted? Porque es que necesitamos muchos evangelizadores en nuestra comunidad hispana. ¿Sí me está oyendo bien? Hay que hacerle caso a la realidad. Hay veces que se cierran las puertas, pero también a la inspiración. El verdadero evangelizador no es un soñador que está en las nubes, ¿no? Ay, yo veo elefantes de color rosa de flor en flor. Creo que todo va a ser maravilloso. Sí, sí. Tómate tu pastilla. Tranquilo. Tómate tu pastilla. El evangelizador no sirve que sea un soñador. No, y todo muy bien, y toda la gente maravillosa, y todos son fantásticos. ¡No, señor! Hay pecado en el mundo. Hay enfermedad, hay lucha, combate, problemas. Y además de todo eso, impuestos. O sea que no venga a decir que todo es maravilloso. Pero tampoco sirven esas personas que se aferran tanto a lo que la vida es, que se les olvida que la vida también puede ser. No te apegues tanto a lo que tienes, a lo que eres, a lo que puedes, porque si te apegas solo a lo que tienes, no vas a tener más. Si te apegas solo a lo que puedes, no vas a poder más. Si te apegas solo a lo que ahora eres, no vas a ser más. Entonces, el buen evangelizador como Pablo, es una persona que tiene un pie en el ser y otro pie en el deber ser o en el poder ser. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Un pie bien firme en el ser, lo que las cosas son. Y otro pie en lo que las cosas pueden llegar a ser. El cristiano no es una persona que le dé la espalda al presente. Pero tampoco es una persona que se encierra en el presente. Miramos el presente, nos damos cuenta que realmente no hay nada más que hacer por el momento, no hay nada más que hacer en Asia Menor, no hay nada más que hacer. Pero hay una inspiración. Entonces, ¿qué es el cristiano? El cristiano es a la vez realista y soñador. A la vez es honesto y esperanzado. A la vez es claro, tiene claridad sobre cómo son las cosas y está lleno de amor, lleno de ilusión sobre cómo pueden ser las cosas. El primer ejemplo de esta doble mirada es nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene claridad sobre quiénes son sus apóstoles. Cantidad de gente perezosa, más bien tarpe para entender. En un cierto momento, cómo me gusta ese pasaje, quizás porque justifica tantos malos comportamientos míos. Cómo me gusta ese pasaje donde Jesús se les queda mirando y les dice, ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos? Jesús es realista. Jesús se da cuenta qué tipo de sujetos rudos, ignorantes, pecadores, escogió como discípulos. Pero a la vez, mirando a uno de ellos, que era el que más hablaba y que era el que más prometía, que se llamaba Pedro, le dice, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí ves? Realista y a la vez esperanzado. Se da cuenta de qué es lo que hay y se da cuenta de qué es lo que puede haber. Eso es lo que necesitamos en vernos, Vir. Eso es lo que necesitamos en nuestra comunidad hispana. Gente que se dé cuenta que tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque tenemos problemas, porque hay divisiones, porque hay un pasado. Aquí todo el mundo tiene un pasado. Unos más limpio, menos limpio, más complicado, menos complicado. Pero la mayor parte de nosotros, si estamos aquí, es porque estamos buscando algo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que partir de esa realidad. Estamos aquí. Como somos, los que somos. Esa es la realidad. Yo no puedo aquí, por la fuerza de mi concentración mental, traer unos seres maravillosos, evangelizados, que saben mucha Biblia, que saben mucho catecismo. No, hay lo que hay y punto. Pero, eso no significa que yo me quede encarcelado en el presente. Yo miro también lo que puede haber. Y por eso es importante que el Adviento nos lance en la dinámica de la esperanza. ¿Qué es lo que puede haber? A ver, ¿qué es lo que podría haber en Our Lady of Perpetual Help? Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Qué podría haber en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro? Si, nosotros nos llenamos más y más del fuego del amor de Dios. O si lo quieres con otra comparación. De ese torrente incontenible. Hay gente que no tiene torrente, sino que tiene un charquito. Un charquito. Little point. Es un charquito que tienen. Entonces, los charcos, pues, no caminan mucho. ¿Cómo se sabe si una persona tiene torrente o tiene charquito? Se sabe muy fácil. La persona que tiene torrente, cuando encuentra una dificultad, busca cómo avanzar. ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde vamos? La persona que tiene charquito, encuentra una dificultad y hace lo siguiente. Glú, glú, glú. Con lo cual entendemos que se ahogó en su charquito. Se ha ahogado en su charquito. Entonces, así pasa en las comunidades. Hay personas, no, yo iba muy bien, yo me convertí al amor de Jesucristo. Pero es que resulta que hay un señor ahí que no se me hace como mala cara. Entonces, no, ya se me acabó la vida cristiana. Ya no. Ya no. No, esta parroquia estaba muy bien, pero no, con ese tipo ya no, ya no. Ya no se puede hacer nada. Se acabó todo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un charquito. No era torrente de agua, era un charquito. ¿Por qué? Porque ya porque tuvo un problema con otra persona, porque tuvo una división con alguien, porque tuvo un malentendido con alguien, no, ya no hay nada que hacer, ya todo se acabó. Ya no hay esperanza, ya nada se puede. En cambio, el que tiene torrente se da cuenta que todos somos pecadores, que todos tenemos problemas, pero que hay que saber vencer los problemas y que hay una causa mucho más grande. Pero sigamos porque no estamos llegando a Filipos todavía. El sábado, ¿por qué sábado? Porque ya dijimos que Pablo se movía dentro de las comunidades judías. En una le iba mal, en otra lo regañaban, en otra no lo oían, en otro le daban piedra, en otro le daban látigo, hasta que al fin se cansó y dijo, bueno, ya se acabó esto. Pero aquí todavía no se había cansado. Entonces, él llegó a Filipos. El sábado, día en que se reúnen los judíos, salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Eran judíos, una pequeña comunidad judía, que evidentemente era de muy modestos recursos. No tenían ni siquiera para una sinagoga. Se reunían por ahí cerca del río. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. La primera europea evangelizada, nombre Lidia. Claro que si uno mira dónde queda Tiatira, entonces no era tan europea, pero estaba residente en Europa. Ya le había salido la green card de Macedonia. Entonces Lidia estaba allá con su green card, ¿no? Después de mucho pelear y de mucho sufrir, pero eso no lo dicen los hechos de los apóstoles. Y allá tenía su green card y ella buscaba a Dios. Fíjate cómo dice aquí, el Señor le abrió el corazón para que recibiera las palabras de Pablo. Esto nos enseña cómo sucede la evangelización. La evangelización sucede por dentro y por fuera. Por fuera es lo que hace el predicador. Hagamos de cuenta este servidor en este momento. Yo correspondo a la parte exterior. Pero la parte interior, ¿qué es? Lo que aquí se describe. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. ¿Ves? Dios te manda al predicador por fuera y Dios te convence con la gracia de su espíritu por dentro. La propuesta te la presenta el predicador. En ese caso era San Pablo. Vamos a suponer que en este caso soy yo. La propuesta te la presenta Dios por fuera, pero el mismo Dios obra contigo por dentro. Es Dios. Los padres de la iglesia llamaban a eso el abrazo del Padre. ¿Por qué? Porque a través de los predicadores te llega el testimonio de Cristo y a través de la acción del Espíritu te llega la presencia, el abrazo, la fuerza, pues del Espíritu. Entonces, el Hijo y el Espíritu. Así es como uno se convierte. El Espíritu por dentro te va recorriendo, el Espíritu por dentro te va persuadiendo y a ti te habrá pasado en algún sermón, alguna vez en la vida te habrá pasado que tú escuchas y tú dices eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí, me lo están diciendo. Esa sensación te la da el Espíritu. Ese es un secreto. Es el Espíritu Santo que te está diciendo oye, 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 eso es para ti. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso te lo está diciendo el Espíritu Santo. Cuidado, eso es para ti. No te vayas a distraer. A pesar de todo el pollo que te comiste, a pesar de la doble pasta porque vi que te repetías, no te vayas a dormir. Esto es para ti. Eso es para ti. Esa es la acción que está haciendo el Espíritu. Y el Espíritu te trabaja por dentro y la palabra te trabaja por fuera. La palabra que llega de fuera, el Espíritu que obra por dentro. La palabra por fuera, el Espíritu por dentro. La palabra por fuera, el Espíritu por dentro. Y en ese momento tú quedas en el maravilloso sándwich de Dios. Así es como Dios lo convierte a uno. Es un sándwich. Pero en ese caso, el jamón eres tú. ¿Claro? Porque es la palabra y el Espíritu. Y la palabra que quiere entrar y el Espíritu que quiere que yo diga que sí. La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Está bien, creo. ¿Cómo sucede la conversión? La conversión es un sándwich en el cual yo soy el jamón. La conversión es un sándwich en el cual cada uno de nosotros es el jamón. Esa es la conversión. Entonces, la palabra de Pablo y la acción del Espíritu. Observa una cosa. No basta la sola parte exterior. No basta. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas? Y le dicen y le dicen a uno. Mira que hagas esto, que lo otro, que te conviertas. Mira que la fe, que la iglesia. No me interesa. que hay un retiro, no me interesa. A veces, a veces pasa eso, que está la palabra exterior, pero yo no sé, como que falta la parte interior. No se logra. Hay otras personas, en cambio, que creen que va hasta la parte interior. La inspiración de Dios, la obra de Dios, lo que Dios hace en mí, lo que sucede conmigo. No. No es únicamente la inspiración de tu corazón. Nosotros ayer, es que no podemos repetir todo lo de ayer, pero ayer comentábamos cómo hay una gran diferencia entre individual y, ¿quién se acuerda? Y personal. Lo que es individual es la fantasía. Entonces, si tú dices, no es que a mí el Espíritu me mueve y el Espíritu me dice y el Espíritu y el Espíritu, finalmente ese Espíritu vaya a saber qué Espíritu es. Es pura fantasía. Es decir, es individual y no es personal. Lo personal no riñe con lo comunitario. La fe nuestra es personal, así como es eclesial, es de iglesia. Entonces, eso fue lo maravilloso que aconteció allá donde Lidia. Y en el corazón de Lidia pasó una cosa muy hermosa porque ella oía por fuera y sentía alegría por dentro. y ella sentía esto es lo que yo he estado buscando. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que sucede? Esta es la historia maravillosa de la conversión. Esto es lo que sucede cuando Dios cambia un corazón. No hay historia más linda que esta. ¿Cómo Dios cambia un corazón? Llega la palabra por fuera, llega la emoción del Espíritu por dentro. La palabra y el Espíritu, el Espíritu y la palabra. Donde se entiende lo que dijimos ayer. ¿Te acuerdas, no, Willy? Lo que dijimos que se empieza ¿por qué? ¿Te acuerdas? Los cuatro pasos. Por la oración. Ahí se entiende por qué toda misión empieza por orar. Claro, hermano, porque si no hay la emoción interior del Espíritu, eso es puro discurso humano. Por más de que tú tengas los estudios y los PhD y tú tengas todos los doctorados y tú tengas toda la potencia argumentativa, eso no, eso no cambia. El único que tiene poderío para transformar los corazones, el único que quebranta y renueva corazones es el Espíritu Santo de Dios y dicen los carismáticos ¡Amén! Nuestra gente es muy poco carismático. Ustedes tienen que tener reflejos. ¡Amén! Ah, más o menos. Claro, gente que no tiene reflejos, difícil. Entonces, mire, el Espíritu Santo de Dios hace que uno asienta. El Espíritu es el que convence. El Espíritu es el que persuade. ¿Cómo alguien me puede cambiar sin violentarme? Se preguntaba San Agustín. El único que me cambia sin violentarme es el amor. El Espíritu Santo, amor vivo de Dios, me cambia pero no me violenta. Y eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, el Espíritu me cambia sin violentarme, me permite asentir y ¿qué sucede ahí? Ahí sucede una cosa que tiene muchos nombres pero lo básico es Cristo vive en mí Aleluya Eso es lo que sucede. Empieza Cristo a vivir su misterio en ti. Empieza Cristo a reinar dentro dentro de ti. No recibimos a Jesucristo como el que recibe un recuerdo. No recibimos a Cristo como el que recibe un proyecto. No recibimos a Cristo como el que recibe un anhelo o una fantasía o un sueño. Recibimos a Cristo como se recibe al Rey como se recibe a otro con O mayúscula. Entonces, Cristo llega a nosotros pero Cristo llega vivo a nosotros. Llega vivo en la palabra que se predica. Llega vivo en la Eucaristía que recibes. Hoy vamos a tener Eucaristía aquí. Llega vivo. Cristo llega vivo en la Eucaristía. Cristo llega vivo en la palabra. Cristo llega vivo en el sacramento. Y como Cristo llega vivo llega actuando. Actuar ¿qué quiere decir? Poner orden, iluminar, transformar, cambiar, mover. Eso es lo que hace Cristo. Cristo llega vivo quiere decir que Él no llega como un espectador a tu vida. Cristo llega vivo quiere decir que Cristo llega a cambiar cosas en tu vida. Eso es llegar vivo. Un ejemplo muy elemental es el del muchacho que estaba estudiando en su college a muchos kilómetros de distancia de la casa y recibe la visita del papá o de la mamá y el papá llega allá donde está viviendo el hijo y encuentra un desorden espantoso. Y el papá llega y ayuda a que las cosas se organicen. El papá no llega simplemente a sentarse en el desorden encima del poco de ropa sucia sino que el papá llega y ayuda o la mamá llega y ayuda Cristo llega vivo a nosotros Cristo llega y toma hogar en nosotros la manera como Cristo llega a nosotros se parece y tiene su modelo más hermoso en lo que sucedió en una santa doncella hermosa señorita preciosa mujer llamada María por aquí tenemos esta hermosa imagen de ella lo mismo que sucede en un embarazo así sucede entonces que es la predicación la predicación es como engendrar a Cristo en los corazones lo dice San Pablo la predicación la evangelización es dejar embarazados a los que nos oyen de lo que se trata es de que ustedes quedan embarazados todos aquí todo el mundo tiene que quedar embarazado que quede un Cristo vivo pero ese Cristo vivo al principio no se nota entonces por eso es perfecta la imagen del embarazo la mujer está embarazada y al principio no se nota nadie se dio cuenta aquí no pasó nada pero ya pasó ya pasó y ese niño empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a cambiar cosas en la vida de la mamá empieza a cambiar a cambiar a cambiar y a cambiar para siempre incluso después de salir del vientre materno cambia de acuerdo con lo que yo le he oído a un par de especialistas en psicología de familia dicen que la afectividad de la mujer cambia para siempre para siempre ya nunca vuelve a amar de la misma manera no es que deje de amar pero ya no vuelve a amar de la misma manera y en el caso de aquellas mujeres que son mamás y que después de mamás se vuelven a enamorar por cualquier razón porque quedaron viudas o separadas o lo que sea la mujer que se vuelve a enamorar después de haber estado embarazada se enamora de una manera distinta el corazón está esencialmente en otra dimensión en otro ritmo de otra manera entonces la evangelización es un embarazo y resulta que con la predicación de Pablo toda esa comunidad pero especialmente esta mujer tuvo la experiencia de un embarazo espiritual y el ejemplo es muy bueno porque ella era mamá y ella tenía su familia y ella sabía lo que era ser mamá y ahora experimenta el ver crecer a Cristo en su alma y Cristo empieza a tomar fuerza dentro de ella y que sucedió no les voy a enviar para el siguiente capítulo sino que les voy a contar mire dice aquí el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo wow se ve que esta era una de esas mamás yo me imagino la conversación llegó Lidia a la casa le dijo al esposo el esposo debía tener un nombre griego entonces vamos a llamarlo por ejemplo a ver como lo vamos a llamar Nicanor Nicanor vengo de la reunión de la oración tú no me vas a creer lo que sucedió a ver que fue lo que pasó pues que llegó un predicador llegó un predicador él es de aquí nomás él es de Tarso Tarso no queda tan lejos de Macedonia es de aquí cerquita de Tarso pero pero él conoce muy bien las escrituras y ha estado en Jerusalén y ha estado en toda Asia Menor imagínate que nos habló del Mesías que Mesías ni que Mesías tú todavía crees en el Mesías pues claro que creo en el Mesías y tú también tienes que creer en el Mesías como buena esposa claro ella quiere lo mejor para el esposo entonces ella le fue organizando la vida al esposo tú también tienes que creer en el Mesías porque es que mira y empezó a hablarle y resulta que en la casa ella fue una maravillosa evangelizadora y en la casa de ella brilló la luz del Señor de modo tal que llegaron a la conclusión de que se iban a bautizar y se bautizaron y entonces después de sentar la partida que no sé donde se sentaban las partidas en esa época después de sentar la partida de bautismo dijo Lidia si juzgáis que soy fiel al Señor venid y quedaos en mi casa lenguaje hermosamente femenino manipulador como el solo claro porque si Pablo no se quedaba en la casa de Lidia significaba que la estaba tratando como si fuera infiel al Señor pero es bonito es decir a mí me gusta esto porque es ver que la evangelización es tan humana esto es típico lenguaje femenino ese lenguaje lo llaman algunos lenguaje co-implicativo vamos a hacer un paréntesis de cuatro minutos para hablar del lenguaje co-implicativo que es una de las maravillas de la psiquis humana en la mujer lenguaje co-implicativo es hablar de tal manera que tú no me puedes responder si no es metiéndote con mis sentimientos lo cual presiona una respuesta en una determinada dirección las niñas aprenden el lenguaje co-implicativo antes de los 6-7 años y jamás lo olvidan eso jamás se olvida ejemplo del lenguaje co-implicativo le dice la muchacha al muchacho tengo tantas ganas de ver la película esa de James Bond no la he podido ver porque no vamos esta noche o estás muy ocupado eso se llama lenguaje co-implicativo para negarse él tiene que decir son más importantes mis ocupaciones que ir al cine contigo si ve es una estrategia y eso no le ha fallado a las mujeres desde hace miles y miles de años eso no le falla a las mujeres si soy algo para ti tú tienes que hacer esto y entonces con ese cuento van logrando una cosa y otra cosa y otra cosa y ahí los van llevando ahí los van llevando el lenguaje co-implicativo es una cosa tan poderosa pero tan poderosa tan fuerte que por eso la Biblia dice que en la casa la cabeza tiene que ser el hombre si es por eso porque si no hubiera un reconocimiento explícito de que hay autoridad en el hombre la mujer simplemente manejaría todo para desgracia de la propia mujer ustedes se ríen pero eso es trágico sería un desastre porque cuando la mujer maneja todo entonces la mujer siente que no se ha casado como decía una muchacha británica una muchacha no ya tenía sus años decía yo finalmente después de convivir con no sé cuántos hombres habrá convivido uno a la vez después de convivir descubrí que el matrimonio no era para mí porque el matrimonio equivale a criar otro hijo más pero eso sucede cuando la mujer absorbe todo entonces le toca ser mamá también del esposo y por supuesto que eso ni hace maduro al esposo ni hace feliz a la esposa por eso yo le creo a la palabra de la biblia es el hombre el que tiene que ser la cabeza el reconocimiento explícito de la autoridad masculina no debe tomarse en un tono patriarcalista no debe tomarse como una autorización o un respaldo al machismo el reconocimiento explícito a la autoridad del hombre es un bien para el hombre y es un bien para la mujer porque la mujer tiene tanta capacidad de manejar la psicología humana tiene tanta capacidad de presionar a través de emociones y sentimientos que si no hay un reconocimiento explícito ella simplemente llena toda la casa toma todas las decisiones y entonces para desgracia suya se queda sin esposo porque lo único que tiene es otro hijo más que es un cero a la izquierda por eso sucedió y aquí vamos cerrando el paréntesis por eso sucedió que allá en la puerta del cielo decidieron poner orden había una nueva administración entonces decidieron poner orden dijeron bueno en esta nueva administración los hombres casados van a entrar por una de estas dos puertas pues abrieron ahí dos puertas para los hombres casados nosotros los solteros y tranquilos pero los casados dos puertas por una puerta hombres a los que la mujer les maneja la vida les manejaba la vida por otra puerta hombres a los que la mujer no les manejaba la vida estaban las dos puertas bueno y resulta que se iba muriendo la gente usted sabe que todos los días se muere gente allá iban llegando 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 y viera usted la tremenda fila que se forma adivina detrás de que puerta hombres a los que la mujer les manejaba la vida y la otra puerta sola y seguía creciendo la fila de los hombres a los que la mujer les manejaba la vida hasta que por fin salió uno y se puso en la puerta de los hombres a los que la mujer no les manejaba la vida y los otros le dicen y usted como hizo hermano y dice pues no sé mi mujer me dijo que me parara aquí el cerebro femenino la psicología femenina la capacidad de manejar lenguaje emoción recursos sentimientos no tiene escapatoria no hay escapatoria posible para un ser humano que maneja lenguaje gestual verbal no verbal explícito implícito que recuerda todo el pasado que tiene un archivo actualizado mujer que se respete tiene un archivo perfectamente actualizado y el acceso es más rápido que la memoria RAM de los i7 ese es un acceso ultra rápido y más entonces llega el hombre y dice pero es que acuérdate no señor eso no fue así porque y saca inmediatamente porque acuérdate que el 3 de febrero de 1938 que puede hacer un pobre varón frente a eso decir si mi amor entonces un hombre que estaba así muy dominado por la mujer estaba ya todo acomplejado y entonces le dicen los amigos no señor usted tiene que aprender karate aprenda artes marciales defiéndase y llegó el tipo a la una de la mañana pateando la puerta y le dice la mujer ya que ya llegué mi amor la biblia quiere que el hombre sea cabeza en la casa cabeza a la manera de Cristo no cabeza de un modo machista caprichoso agresivo violento egoísta cabeza a la manera de Cristo para felicidad del hombre que entonces entiende para qué sirve su visión de las cosas y para felicidad de la propia mujer a lo largo de más de 20 años de sacerdocio ya voy para 21 años de sacerdocio bendito sea Dios he descubierto que las mujeres que desean tener pareja no quieren en realidad mandar se sienten mucho más felices de tener cerca a un hombre al que admire un hombre que sea digno de ser seguido eso les hace muy felices entonces bueno volvamos aquí a Lidia es que llegamos a esta historia porque Lidia decidió en una noche bueno aquí se bautiza todo el mundo los que no se van a bautizar no tienen desayuno mañana no sé qué estrategia utilizó pero el hecho es que se bautizaron se bautizaron se bautizaron se bautizaron después de una maravillosa evangelización y entonces entra Lidia a decir lo siguiente es que llegamos a esto por el versículo 15 lenguaje co-implicativo entre otras cosas queridas damas señoritas niñas mujeres conozcan que hay mucho poder en el lenguaje de ustedes y por favor utilícenlo para bien ustedes tienen mucho poder en el lenguaje y lo saben lo saben ustedes saben que tienen mucho poder en el lenguaje utilícenlo bien y eso se nota aquí en el libro de los hechos de los apóstoles se nota que las personas que más le facilitaron la vida a Pablo fueron las mujeres y las personas que más le obstaculizaron la vida a Pablo fueron las mujeres entiendan las mujeres lo que pueden hacer si miran por encima de sus intereses que a veces son demasiado cortos a veces la mujer se encierra en su mundo únicamente de sentimientos y de traumas y en su mundo de dolores y todo le duele y lo que le duele le duele por años y años y años y es una dificultad muy grande porque yo digo es que no debe ser tan fácil ser mujer porque como ustedes tienen ese cerebro hiperconectado entonces ustedes reviven con mucha fuerza todo lo que ha sucedido y cuando ha pasado algo lo revive y es como otra vez otra vez como si le estuvieran diciendo lo mismo y vuelve y sangra la herida y vuelve y sangra la herida por eso mañana que vamos a tener esta oración especial de sanación una de las intenciones es sanación interior tenemos que pedir al Señor eso porque porque esas heridas que sangran y sangran y sangran y nunca sanan eso no es sano uno tiene que ser capaz de darse cuenta que hay errores en la vida de todos que hay pecados en la vida de todos pero que uno no puede quedarse eternamente ahí y me da mucho dolor decirlo pero hay mucha mujer que se queda eternamente en el dolor de un pasado entre otras cosas porque le conviene por ejemplo le conviene como un arma para atacar al esposo en momentos de discusión y eso es criminal porque entonces es una condena que se repite perpetuamente cada vez que yo pelee con él otra vez vuelvo y saco el archivo y otra vez vuelvo y saco el archivo y eso es criminal y eso es contrario a Dios así que la mujer recibe muchísimas bendiciones pero tiene que saber utilizarlas y tiene que saber sanar su corazón en el caso de Lidia es maravilloso lo que logró Lidia utilizó su lenguaje manipulador utilizó su lenguaje para decirle a Pablo si juzgáis que soy fiel al Señor venid y quedaos en mi casa y agrega el evangelista Lucas y nos obligó a ir no me lo estoy inventando aquí dice hechos de los apóstoles 16-15 y nos obligó a ir es el poder de la mujer oye y en torno a la casa de Lidia nació la primera comunidad cristiana en Europa mira lo que puede hacer una mujer cuando tiene el corazón grande cuando se sale de su pequeño mundito de me miraron me tocaron no entendí me hacen sufrir es que me hacen la cara es que no se que y es que murmura y es que una mujer puede pasar la vida entera en esas pero es muy triste es muy triste frente al ejemplo de una santa como Lidia y sobre todo frente al ejemplo de la virgen yo quiero terminar con el ejemplo de la virgen esta reflexión sobre el hogar de la fe porque ese es el tema en el que hemos estado el hogar como se hace un hogar de fe mira como me ha llamado la atención en estos últimos tiempos en estos últimos días meditar en esto cuando María estaba frente a la cruz todos los apóstoles traicionaron el único que estaba era Juan muerto de miedo ahí y luego en Pentecostés ¿con quién estaba orando María? ¿con quién? con todos los apóstoles ¿a ti no te parece muy sano y muy bello el corazón de la Inmaculada? ¿a ti no te parece que ese es un corazón de mujer pero un corazón sano sano porque ella hubiera perfectamente podido decir a los apóstoles hermosos cobardes preciosos los apóstoles que se consiguió mi hijo sirven para nada manada de traidores a la hora de la verdad nadie salió con nada claro ha podido decirles todo eso oiga y María la misma que supo porque no podía no darse cuenta la misma que supo y que vivió el dolor del abandono en que habían dejado a su hijo luego está toda humilde y toda linda orando con los demás eso es un corazón inmaculado ese es un corazón santo ese es un corazón de mujer lleno de Dios es que no le dolía a ella por favor estamos hablando de una mamá como no le va a doler le dolió y le dolió hasta el infinito pero ella se da cuenta que para los intereses de Dios para el bien de la iglesia para sanación de su corazón no puede quedarse en el viernes santo resumen como es el corazón de una mujer creyente es un corazón que sabe pasar por el viernes santo y que sabe llegar al domingo de pascua para su libretica el corazón de una mujer de Dios es el corazón que sabe pasar porque le toca pasar por el viernes santo pero sabe llegar al domingo de pascua domingo de pascua y así se hace el hogar de fe y así necesitamos que sean las familias de fe así necesitamos que haya creyentes hombres y mujeres pero hemos enfatizado sobre todo el lugar de la mujer lugares donde Cristo crezca lugares que estén lo digo con toda la ternura y respeto preñados de Jesús que estén embarazados de Jesús que estén abiertos al don de lo alto para que crezca el amor de Dios en esos corazones en esos vientres en esas vidas pidamos al Señor que esos sean nuestros hogares pidamos al Señor que nuestra comunidad hispana pueda crecer de esa manera en la fe en el amor y en la gracia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra última reflexión amados hermanos vamos a mencionar sobre porque es mi fe mi familia mi tesoro entonces vamos a mencionar que pasa con esa fe cuando es puesta dramáticamente a prueba que pasa con esa fe cuando llegan las horas más oscuras cuando llegan los momentos más incomprensibles y lo que vamos a descubrir este es un adelanto en nuestro próximo capítulo lo que vamos a descubrir es lo siguiente que con la fe pasa lo mismo que con el fuego cuando el fuego es pequeñito un viento lo apaga cuando el fuego es grande el viento lo aviva si tú tienes una fe pequeñita y sucede cualquier cosa ay yo me voy no sé mi mamá si me dijera me dijo que yo fuera atea me voy esa es una fe pequeñita cuando la fe es grande viene una dificultad y al contrario crece tu fe es pequeñita o tu fe es grandota eso lo sabremos en nuestro próximo capítulo o no 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 eso yo Gracias por ver el video.